más profundo y mientras tu mente externa está haciendo eso que está haciendo tu mente interna viaja lejos, lejos muy profundo porque para tu mente interna, para tu espíritu que es lo mismo, no hay límites, no hay tiempo y como ese espíritu puede ir a donde sea buscando el origen de algunas cosas que hoy te trajeron aquí ahora sigue bajando y ve más profundo, profundo estamos en el escalón 3 y seguimos bajando 2, muy profundo ahora tocaré tu frente y lo primero que llegue ahí me dices que es 1, profundo de muy profundo viaja a través del tiempo para tu espíritu no hay fronteras y lo primero que llegue cuéntame que es ¿crees que ya es de día o es de noche? de día ¿estás en un espacio cerrado o abierto? muy abierto un espacio abierto bien ¿ahí estás sola o con alguien más? es muy grande, estoy sola descríbeme cómo es ahí y si hay alguna emoción es un camino muy largo hay muchos arcos a los lados hay arcos a los lados el techo es muy alto entra mucha luz por los arcos ¿son como ventanas? sí, están como jardines ajá ¿en la parte exterior hay jardines? ¿tú lo puedes ver desde ahí? yo no ok y dime ¿cómo es tu ropa ahí? ¿síntale? es un vestido muy pesado es un vestido muy pesado ¿y llevas algún tus pies? no eres casa ¿ahí eres? es muy amplio el vestido ¿ahí eres joven o mi edad? me siento de miedo tu salud es buena ¿ahí? sí ¿ahí eres rica o pobre? por lo que hay supongo que es muy rica muy rica ese lugar es muy majestuoso elegante sí tiene toda la piedra está muy tallada con formas impresionantes los arcos los arcos el techo tiene cúpulas muy altas muy bien y dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? no sé ¿y ahí donde vas caminando es parte de tu casa? ¿o te diriges a algún lado? sigo por el pasillo me gusta mirarlos los arcos porque son muchos ya puedo ver el jardín me gusta ver el jardín ¿es grande? muy grande muy muy grande ¿y es muy cuidado? sí está perfecto el pasto en verde muchos árboles dime ¿qué año llega a tu mente? ¿qué año es ahí? ¿y qué nacionalidad tienes? como mil quinientos no lo sé ¿dónde es? bien año mil quinientos ¿y ese pasillo a dónde conduce? creo que quiero salir de ahí me gusta ver el jardín pero quiero salir y no encuentro cómo salir camina un poco más seguramente que hay ahí una puerta es una es una puerta de madera muy alta tiene es como temorral tiene una cruz como si fuera la entrada de una iglesia es triangular y tiene una cruz ajá bien ¿está abierta? ¿puede salir alrededor de mí? no lo puedo abrir es muy pesada ¿tú tienes sirvientes ahí? no veo nadie cerca ¿te puedo poner un nombre mientras te acuerdas del tuyo? ¿te gustaría que te llamara Ana? o mejor Ana me gusta ok Ana adelante adelante un poco en esa vida y busca un momento importante que de alguna manera te haya impactado en tu vida puede ser un momento bonito o no tan bonito solamente ve ahí voy a contar mandelón al tres y llevas a ese momento importante uno dos tres ¿estoy teniendo un bebé? yo estoy teniendo un bebé ¿quién te atiende Ana? es un hombre muy alto es un hombre muy alto tiene una barba muy gruesa está cerca y me ha entrego al bebé es una cama menor tiene cuatro puestas la cama miren los ojos de ese hombre de barba y dime si están presentes en la vida actual de Claudia es mi esposo Alejandro ¿te das cuenta? siempre venimos y siempre nos encontramos ¿y ahí te sientes feliz? sí, mucho ahora sí adelante esa vida si es que no hay otra cosa que me quieras contar de esa escena y vámonos un poco más adelante a ver qué sucede voy a contar nuevamente del uno al tres y vea otro momento igual de importante uno dos tres estas ahí me gusta pintar me gusta pintar pintas familiares Ana sí ¿y a quién has pintado de la familia? me gusta pintar en las paredes me gusta que sean imágenes grandes imágenes grandes me gustan los dos paisajes bien ¿qué material utilizas para pintar ahí en las paredes? mis manos siento la pintura en mis dedos y así con tus dedos vas pintando sí ahí te sientes feliz ¿eres una mujer feliz en esa vida? sí no algo no me gusta que me estén observando no te observan es un hombre mayor un hombre mayor ¿qué es de ti? es mi padre es mi padre miren los ojos de ese señor mayor y lo mismo revisa si están presentes en la vida doctora de Claudia ¿hay algo más de ahí que me quieras contar? siento que me encerraban en ese lugar solo me dejan pintar revisa por qué te han encerrado ¿qué fue lo que pasó? él me quiere tener encerrada ¿por qué? no quiere que nadie me vea ¿no quiere que nadie me vea? ajá ¿y tu esposona qué fue de él? ya no está regresa un poco en el tiempo y dime ¿qué fue lo que pasó? él se fue y se murió ¿cómo muere? en la cama que estuve con el bebé en la cama donde tuviste ese bebé muere por enfermedad ¿no? no sé muy bien ¿y tu padre te mantiene ahí? sí como oculta ¿cómo oculta? y no está cerca de mi hijo dijiste no estoy cerca de mi hijo sí estoy sola ok ¿eso te mantiene triste? mucho entonces lo único que me gusta es ¿cómo viste ese señor anciano que te observa el que es tu padre? no es muy alto usa una capa negra usa una capa negra Ana, ¿él es bueno o malo? no, no es bueno ¿no es bueno? dijiste no, no es bueno ok ¿y qué fue de tu madre Ana? no la tuve cerca no la tuve cerca bien ¿hay algo más más bien? ¿me quieras plantear? bien ahora adelántate un poco en esa vida y busca otro momento así de importante o más veamos qué sucede uno dos tres ya estás ahí me veo en el jardín ya soy muy mayor me veo en el jardín soy muy mayor ¿estás viejita ahí? no tanto pero soy mayor tengo el cabello muy largo suelto ¿se ve blanco de las canas? no mucho pero lo tengo muy lacio y muy largo estoy tirada en el pasto estoy tirada estoy tirada en el pasto ¿y ahí cómo te sientes? ¿feliz o triste? solo tranquilo solo tranquilo y libre bien ¿qué pasó con tu padre Ana? ya no está ¿te refieres a que murió? se murió ¿cómo es que muere? ¿por una enfermedad? no, alguien se lo llevó llegaron muchos hombres por él y lo sacaron llegaron muchos hombres por él y lo sacaron como arrastras como arrastras y me dejaron salir y me dejaron salir revisa por qué te mantenía oculta dicen que solo era para él dicen que solo era para él explícame más porque yo no entiendo ¿por qué un papá diría eso? que nadie tenía que tocar no solo él congela esa imagen ahí y observa desde lejos que no te afecte observa desde lejos y revisa si es la misma persona que fue a verte la otra noche puede que sí sea no, puede que no no, no bien ¿a qué se refiere cuando dice que es la única que puede tocarte? son como celos me ve como mujer me ve como su hija me ve como mujer ¿te refieres a no como una hija? sí ¿alguna vez sucedió algo Ana que no te gustara? la forma en la que me da besos la forma en que me da besos no, no solo me tocaba así y solo sus besos eran en la mejilla muy desagradables muy desagradables bien y ahora que estás en el pasta te sientes libre ¿verdad que sí? sí me gusta hacerte sí se acabó ese encierro ¿no? sí hay muchas flores y dime ¿ahí huele bien? huele ¿a qué huele? huele al pasto recién cortado y las flores son tan tan grandes no sé qué flor sea es muy grande ¿y tiene algún aroma? rosas mira qué bonito el hogar ¿y estás mirando el cielo? estoy mirando a un joven que se asenta tiene una ropa muy bonita ¿y ese joven quién es? mi hijo ¿lo amas mucho? mucho mira qué bonito ¿y él también te ama a ti? sí llena todo ese amor y cuéntame ¿qué más sucede? el hombre muy guapo tiene llena el nace es muy alto ¿no es un papá? es muy alto Ana el hombre aquel de la barba ¿era el médico o el papá? ¿cuándo están haciendo? él me lo entregó ¿revisas quién es? era mi esposo ¿te das cuenta? qué bonita ¿y hay algo más de ahí que me quieras contar? no bien ahora vámonos a otro momento busca otro momento igual de importante o más voy a apuntar de uno al tres y cambias a ese momento uno dos tres ya estás ahí estoy en una silla muy grande estoy en una silla muy grande ¿cuándo? ¿cuándo? acúmenos a la ceremonia hay mucha gente es un salón muy grande hay mucha gente es un salón grande pero vuelvo a estar joven ¿cómo? vuelvo a estar joven vuelvo a estar joven te ha regresado en el tiempo tu mente inconsciente revisa ¿qué te está enseñando? no soy igual ¿estás en otra vida? soy diferente ¿cómo eres ahí? no eres muy bajita soy bajita me parezco como ahora bochina ¿y ahí cómo te llamas? no sé tampoco ok en ese salón tan grande es muy probable es muy probable que haya banderas a ver revisa si hay una solo puedo ver unas astas con unas banderas blancas tienen estrellas todas banderas blancas tienen como unos leones con leones hay gente con una familia escocesa ¿te refieres? si es una familia escocesa la que tienen ¿hombres? hombres ok ¿significa que estás en Escocia? poco ¿y tú quién eres ahí? me refiero a si tienes algún cargo ¿por qué estás en ese salón? estoy al lado de un hombre que va a volver a tener una barba muy muy gruesa es muy alto muy alto me siento muy chiquita su lado ¿y este hombre es algo de ti? sí porque está a mi lado es mi esposo ahora observa sus ojos y revisa nuevamente la misma mirada la misma mirada Alejandro Alejandro bien tiene esa misma mirada suave y amorosa la misma mirada bien ¿y qué están haciendo ahí? estamos sentados viendo que la gente baila estamos sentados viendo que la gente baila ¿y ustedes qué son ahí? ajá son dos sillas enormes están arriba como escalones arriba del salón ajá ajá hay un ventanal atrás de nosotros hay un ventanal ¿como si fuera un castillo ahí? ajá ¿y ustedes quiénes son? ¿qué lugar ocupan dentro de ese castillo? ajá estamos sentados y como si fuéramos reyes como si fuéramos reyes ajá ¿tienes algo en tu cabeza? me gusta la música estoy contenta me gusta la música y estoy contenta y dime ¿cómo está vestido tu esposo? tiene una capa muy gruesa una capa muy gruesa él es muy fuerte tiene tiene sus manos más grandes más gruesas ajá en su cabeza tu esposo ¿tiene puesto algo? sí tiene una corona una corona y dime ¿cómo se llama tu esposo ahí? ¿qué nombre llega? hermano ¿qué nombre llega? lo primero que llega no lo sé ¿cómo? no lo sé está bien ¿hay algo más de ahí que no quieras platicar? ¿están celebrando algo? sí la gente está muy contenta revisa ¿qué celebran? nuestra boda nuestra boda nuestra boda ¿cómo cuántos años sientes que tienes en ese año? como 15 estoy muy chica ¿y tu esposo es joven o viejo? es mayor muy mayor muy mayor ¿se aman? sí bien ¿qué más me quieres platicar de ella? estoy contenta muy contenta yo estoy muy contenta ahora busca otro momento en esa vida que haya sido bien importante mejor mismo estoy sentada en la misma silla en el mismo salón todo está muy oscuro está muy oscuro ¿y qué ha sucedido? ¿qué ha sucedido? ¿te refieres a tu esposo? sí ¿qué ha sucedido? ¿por qué ya no está? ¿cómo se hubiera muerto? regresa un poco en el tiempo y revisa cómo fue que murió salió a caballo con mucha gente salió a caballo con mucha gente sí iba mucha, mucha gente todos nos siguieron iba gente a caballo iba gente a caminar ¿a dónde van? ¿o qué van a hacer? llevan como lanzas y escudos lanzas y escudos ¿están en verdad? sí ¿contra quién luchan? son cientos de gentes que salen dígeme ¿qué año sientes que es ahí? lo primero que llegue mil ochocientos mil ochocientos ¿quieres describirme cómo van los hombres a caballo? ¿cómo visten? llevan ropa muy rara ¿cómo? ropa muy rara ¿cómo es? como unas hombreras muy anchas ¿hombreras muy anchas? como metálicas ¿metálicas? ¿tienen cinturones de color café? ¿cinturones de color café? muy anchos guardan como algo saluda la gente que va que va y lleva como carretas costales blancos ¿llevan carretas costales blancos? ¿llevan comida? sí van también muchas mujeres ¿y esos a dónde se dirigen? ¿también a la batalla? es un campo muy grande verde verde muy grande no se logró no logró ver nada más quedó una extensión muy verde ok y se van alejando ¿ahí es donde moré? él no regresó él no regresó bien ahora adelántate un poco en esa vida y busca otro momento así de importante o más tengo muchos hijos tengo muchos hijos y todos están muy tristes todos están muy tristes es muy oscuro el lugar donde estamos ya no están en el mismo castillo es el mismo pero está muy oscuro ok hay muy poquita gente hay muy poca gente y tenemos hambre y tenemos hambre ¿qué fue lo que sucedió? ¿por qué están en esa crisis? hay mucha gente rodeando el lugar no dejan que entren ni que salgan hay mucha gente que rodea el lugar pero son como sombras muy oscuras no hay de color en la cara solo son como sombras lejanas ¿no son personas entonces? solo son siluetas siluetas negras muy bien ahora adelántate un poco más y busca otro momento importante no lo puedo no puedo ver más solo 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 más oscuridad muy bien regresa un poco ahí y revisa cómo te llamas cuando alguien te habla cuando alguien se dirige hacia ti para que me digas cuál es tu nombre Elisa Elisa bien Elisa vea el momento en que mueres ahí en que muere tu cuerpo vamos a ver qué pasa eso no ahorita se mueve oscuro es un ahorita se mueve oscura soy muy vieja soy muy vieja y son sombras no son personas las que me rodean son sombras y no personas las que me rodean ¿ya moriste? no hay alguien que está esperando que me muere ¿quién espera que me mueres? es una mujer muy alta ¿esa mujer ¿es algo de ti? no ¿por qué espera que mueras? solo siento que quiere lo que yo tengo ¿y qué tienes? lleva una capa blanca como de animal lleva una capa blanca de animal ¿y qué es lo que tú tienes que ella quiera? dice que yo que yo le quité lo que era de ella ¿me repites otra vez? que yo le quité lo que era de ¿de ella? sí revisa ¿qué fue lo que le quitaste según ella? ella también está en el salón en mi boda ella está en el salón en mi boda está tras de un pilar muy alto ¿ella los observa como están en la fiesta? y enoja ¿y está enojada? sí ¿quién es esa mujer? revisa es mi hermana ¿en esta vida es tu hermana o en aquella? en esa muy bien revisa porque cree que le quitaste algo ella quería que la boda para ella ¿cómo? ella era la que se quería casar con él ella es la que se quiere casar con él o sea que ella lo amaba sí bien y ahora que estás moviendo ella está parada ahí sí elisa revisa por qué ella viste tan diferente a ti ya 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 está muy bien peinada está muy bien peinada su ropa es muy ostentosa su papel que lleva es como muy blanca su vestimenta es muy ostentosa bien y solamente está esperando a ver cómo mueves sí pero como que ella ordena esas sombras que están a mi alrededor ella les ella andan los domina y los manda ¿y esas sombras quiénes son o qué son? solo son sombras porque son como manchas manchas negras ajá pero por qué ella los manda ¿a qué se dedica él? ¿qué hace? es como como bruja es bruja mira Elisa y tú hasta el último momento en que mueres ¿sigues como reina de esa nación o algo ha cambiado? ahora ella es ahora ella es la reina sí mueres de manera natural o sea la tibijita sí bien me tiene natada de las manos a los postes se lo creo ¿te ha hecho algo ella? directamente no las sombras que están alrededor del médico ahora congela esa imagen Elisa Claudia observa desde lejos y congela todo ahí como si pusieras esto ¿ya está? ahora ahora haz un puente a tu vida actual a la vida actual de Claudia y dime si se parece en algo esa misma escena si se parece en algo a tu vida actual revisa revisa si esas sombras las sombras van conmigo ¿significa que esas sombras son las que en la noche sientes? así ok ahora ya sabemos de dónde vienen y como no corresponde Claudia a esta vida actual simplemente permites que pasen que se vayan eso es de Elisa no de Claudia lo que es de esa vida allá se queda y lo que es de esta acá está ¿listo? si bien ahora que ya has entendido que esas sombras que en la noche se hacían presentes en la vida de Claudia deja que se vayan que pase hay algo de ahí que esté pasando que me quieras decir no sé no sé me daba mucho miedo a Elisa le da mucho miedo sí Elisa ¿mueres ahí? sí ¿algo provoca tu muerte o solo la enfermedad o la dejes? por favor si me tomara toda mi energía y me dijo que que no me iba a dejar en paz nunca bien ahora revisa ¿quién te dijo eso es esa hermana? sí bien ahora revisa si en la vida actual de Claudia la sigue acompañando ahora regresa a la vida de Elisa y dime ¿ya has muerto? ¿tu cuerpo ya murió? sí bien ahora ya eres libre y dime ¿te desprendes con facilidad de él? sí bien significa que vas hacia la luz ¿o ya estás ahí? ya estoy en la luz solo veo de lejos esa imagen a mí me rodea una luz amarilla muy intensa ¿te hace sentir bien? ¿verdad que sí? muy bien claro ¿ya se fue el miedo? sí claro porque ahora alguien me tomó en sus brazos revisa quien te toma en los brazos en el medio de Jesús ¿te das cuenta? ahí está tu maestro no hay de qué temer ahora siéntete querida por él protegida estás feliz ¿verdad que sí? sí me quitaron como cadenas encima claro que sí por supuesto ahora escucha si tu maestro tiene algún mensaje para ti y repítelo en voz alta solo me pide que que siga teniendo amor y compasión sigue teniendo amor y compasión que es la esencia de mi vida dijo esa es la esencia de tu vida sí mira que bonitas palabras le quieres pedir a tu maestro que te muestre en tu pantalla mental que viene de esa vida que está afectando a Claudia en la actualidad pregúntale si te puede llevar ahí para que lo entiendas ¿sigues en la luz? ¿sigues en la luz? bien ahora Elisa revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿qué fuiste a aprender ahí? que me provoca me da mucha fuerza me gusta pelear por las cosas injustas me gusta la igualdad de todas las personas me leas por la justicia me leas por la justicia Elisa ¿qué mensaje le darías a Claudia en esta vida actual? que ser mujer no es un una limitante ser mujer no es una limitante ¿para qué? para alcanzar lo que uno quiere y la pintura y las y las flores es como mi pasión y no no lo he hecho ¿lo quieres retomar ahora Claudia? no sé supongo pregúntale si puede poner en tus manos y en tu corazón esa pasión nuevamente es que esta vez la pintura no es ok es la escritura no al final antes al final al cabo ahora pídele que si te regala una pluma muy bonita para escribir pero antes debe pedir permiso al universo estamos como en un puente me estoy viendo en un puente y no lo he hecho no lo he hecho no lo he hecho pero no lo he hecho no lo he hecho así me está como empujando para que me vaya de ahí ¿qué te quiere mostrar? que continúe como diciendo como cerrando una puerta ella se está quedando atrás ok prácticamente me empujó y me dijo que me fuera y continuara con el pensamiento habla con Elisa y pídele que solicite autorización a la luz para retirar todo lo que sea de ella que esté actualmente en Claudia esas presencias esas sombras esas cosas que no son de Claudia que las retira mentalmente lo puedes hacer como si estuvieran volando un pizarrón ella misma está como borrando la puerta ok significa que ella retiró de ti lo que es de ella si se está como alejando es como muy oscuro y se está haciendo más grande la luz donde yo estoy bien despídete de ella y daré las gracias yo también Elisa me despido de ti sigue tu proceso en la luz que la paz del universo te sigan acompañando siempre te has despedido de ella si bien ahora revisa si ahí en la luz está Ana ella sigue tumbada en un jardín sigue tumbada en el jardín ¿dónde llegó ese joven? sí está con él él está a su lado ajá y le está acariciando su pelo largo largo es feliz ¿verdad que se ve? muy feliz eso adelantate un poco y revisa si hay otro evento así de importante o más que se ve a menos yniejsi si hay otro te vea no hay otro le está acariciando que se vea y se vea acá ¿Cómo a lo lejos se ve mucha gente enojada? Se ve mucha gente enojada. Están prendiendo fuego a unas casas. ¿Esa gente, Ana, es del mismo pueblo o de otro? No llegó alguien a quemar las casas ahí. Bien. ¿Y tú ahí sigues en esa misma edad o ya avanzaste? No, lo veo como desde fuera. No estoy aquí. Sé que está sucediendo, pero no lo... Ok. Está bien. ¿Causan destrozos ahí en la ciudad? Sí. Bien. Ahora ubícate donde estás y dime cuántos años tienes. Como cincuenta. Bien. ¿Avanzaste en el tiempo o retrocediste? Regresé al jardín. Bien. ¿Cuándo estás en el jardín cuántos años tienes? Sí, ahí es donde tengo como cincuenta. Bien. El otro fue un recuerdo y le estaba yo platicando a mi hijo que me había llegado a quemar. Ok. Ahora adelántate un poco en esa vida y busca algún momento importante. Hay gente a la que no le gusta lo que yo hago. ¿Y qué es lo que haces, Ana? Me gusta darles mensaje. Estoy como... muchas mujeres a mi lado rodean. Ellas quieren aprender. Ellas quieren aprender. Es como si fuera como un laboratorio de química. ¿Les enseñas algo? Trabajarles con muchas flores. Ok. ¿Y esas flores para qué sirven? ¿Trabajan con sus esencias? Sí, porque hay muchos aromas. Huele... huele todo el hogar. Ana, ¿tú curas con esas esencias de flores? Sí. Bien. Yo te quiero pedir un favor. Tengo a una amiga que se llama Claudia. Ella está mal de la tiroides. y tiene una obesidad que con nada puede controlar. Con esas esencias de flores, ¿la quieres ayudar? Sí. ¿Tú curas? Bien. Ella padece de epilepsia. Y aunque no es convulsiva, es muy desgastante. Con esas flores también puedes arreglar eso. Sí. Bien. Yo guardaré silencio para que tú hagas lo que debas hacer. Y cuando termines, Ana, me dices, por favor. Gracias. 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 Mucha gente está esperando pasar conmigo. ¿Van a que los cuerdes? Me tengo que apurar. Bien. Y dime, ¿qué estás haciendo con mi amiga Claudia? ¿Qué le das? ¿Me quieres platicar para yo aprender un poco? Está en una mesa, es una fila de señoras. Cada una está trabajando con una flor de diferente color. ¿Cada una trabaja con una flor de diferente color? De unas extrañas aceites. ¿Unas extrañas aceites? Son como plastas las que hacen. Unas están como enteras. ¿Y qué hacen con esas plazcas? La gente que está esperando, unas flotan en sus manos, aspiran profundamente. Otras las dejan puestas. Muchas las tienen en las rodillas, como en quemadas. ¿Y esas plastas son de flores? De flores. ¿Y esas flores las van a sanar? Sí. Bien. ¿Y ya has trabajado con mi amiga Claudia? Sí. Maravilloso. Qué bonito. Gracias Ana por tu ayuda. Solo siente gente que se enoja por lo que no. Ana, adelántate un poco en esa vida y dime. ¿Qué más ha sucedido? Me veo como más mayor y trabajamos a escondidas. Me veo más mayor y trabajamos a escondidas. ¿Lo hacen con esa? Hay más mujeres. ¿Cómo? Hay más mujeres. ¿Es porque hay gente que no les gusta que hagas eso? Sí. ¿Y esas gentes quiénes son? ¿Del mismo pueblo? No, es gente de lejos. Ok. Seguimos trabajando a escondidas. ¿Sigues sanando gente? Mucho. Bien. Ahora adelántate un poco más, Ana. y vea el momento en que tu cuerpo muere. Y dime cómo mueres ahí. Solo me desprendí de mi cuerpo. ¿Tu cuerpo dónde queda? Solo está en el piso. Está en el piso. ¿Hay alguien más con tu cuerpo ahí? Mujeres solamente. Ajá. Estoy caminando cuando subí en una escalera. Ajá. Mi ropa era oscura y ya no es oscura. Ajá. ¿Ya estás en la luz? Sí. Y dime, ¿ahí está tu maestro Jesús? No, no lo veo. Bien. Pero sé que está. Sí, seguro que ahí está. Y dime, Ana, ¿qué fuiste a aprender en esa vida? Si el universo lo permite, revísala y dime. ¿A qué fuiste? 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 No sé. ¿Qué fuiste aprender? Ayudar. 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 Era lo que me ha llevado a ayudar. Ayudar, bien. Y dime, desde esa dimensión de luz, ¿qué mensaje le quieres dar a Claudia? ¿A la que hoy ayudaste a sanar con esas esencias de flores? Solo recordarle que ella lo sabe hacer. Ajá. Maravilloso. Maravilloso. Claudia, revisa de esa vida si hay algo que te esté afectando en la actual. Creo ya saber qué es, pero tú, encuéntralo. Yo creo que son dos cosas. Ajá. Ajá. y que no decidí hacer lo que a mí me gustaba profesionalmente. Ajá. Bien. Ahora que ya te das cuenta que es de esa vida y que es de esta, puedes dejarlo pasar. Lo que es de Ana es de Ana, entregáselo. Y pídele a Ana que por favor solicite al universo retirar de Claudia lo que le corresponde a ella. lo que es de Ana. Lo que es de Ana. Es como si hubiera tenido poca fe. Tengo poca fe en mí. Bueno, desde este momento ya puedes tener más fe. Hácelo saber que hoy tomas la fe de ella. Eso sí tráete. Si el universo lo permite, lo puedes hacer. Gracias. ¿Permitió al universo traer un poco de fe? Mucha. Maravilloso. Mira qué bonito. Agradece, Claudia. Y esa ausencia del esposo permite que se vaya, no es tuya. Agradece infinitamente los regalos, el aprendizaje, lo que hoy te mostró. Y despídete. Ana, te doy las gracias por ayudar a mi amiga Claudia, por mostrarnos, por sanarla con tus flores, y hoy me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe en siempre. Listo. Listo. ¿Te has despedido de ella? ¿Te has despedido de ella? ¿Te has despedido de ella? Le queremos pedir algo. ¿Ya está ella? ¿Quieres decirle que por favor retire de tu cuerpo, de tu casa, todos esos hermanos espirituales que los ayude a irse a la luz esas presencias que también ve tu hijito que por favor los ayude a irse a la luz, que encuentren la tranquilidad y la paz y la paz ¿y qué te ha dicho? ¿y qué te ha dicho? ¿cómo? ¿necesita mi ayuda? pregúntale cómo los puedes ayudar creo que me lo he hecho tan mal hasta ahorita no lo he hecho tan mal hasta ahorita porque me dijo que necesitaba buquearles con amor pedir por ellos y con él no tener miedo a escuchar no tener miedo muy bien pregúntale si tu guía estará contigo para poderlos ayudar bien es que dice que no me he dado cuenta que siempre habrá gente cuidando siempre estará bien eso es indiscutible pregúntale a tu maestro que qué pasa si te rehúsas ayudarlos dice que es como no obligación pero si es algo que necesita que yo haga no es obligación pero es algo que necesitas que tú hagas es como mi aportación es como mi aportación ¿te dice algo más? solo que no tenga miedo que no tenga miedo es mi hijo no te has dado cuenta de de toda la luz que te rodea te has enfocado en el miedo no te has dado cuenta de toda la luz porque te has enfocado en el miedo háblale de ese que se acerca te agarra y te dice que que tú no le hables a tu marido que ya estoy aquí ¿cierto? sí platica y pregúntale quién es él no eres nadie importante en mi vida ¿te das cuenta? estaba ahí coincidió que estaba coincidió en ese lugar pero no es no es trascendente bien dile que cómo le haces para que no te toquen pueden hacerse presentes tal vez pero si te agarran pues como que no es muy cómodo dice que lo hicieron de tocarme por hacerme la maldad no sé que te estaban haciendo la broma o qué pues mira que bromistas tú dile que si es broma no te gusta ¿qué puedes hacer para que no te den haciendo la broma? uno de los que está cerca es un viejito que conocimos hace muchos años mira acá ha tenido a pedir ayuda ese viejito ¿sí? sí mira pero no él está como dentro de las gentes que me cuidan ah ok entonces me dice que cuando más duelen mis piernas es porque le duelen a él que los dolores no son míos entonces pidele a ese viejito que se vaya la luz enséñale cómo que tu maestro te ponga la muestra y dime cómo te enseña dice que está bien lo que hago porque siempre enciendo una veladora que solo me apre un poco más a sentir su nombre si es hombre si es mujer ok y que toda mi intención que haga como general la haga más específica que es lo que quiere revisa si verdaderamente ese anciano Claudia está ahí para cuidarte o está en la oscuridad eso es fácil solamente abre los sentidos que ya tienes y revisa al que le duele las piernas sacas aferrón él está en la oscuridad no te está cuidando por eso te duelen tus piernas ahora pidele a tu maestro que te enseñe cómo llevarlo a la luz para que aprendas tengo que ser muy firme en mis palabras firme en mis palabras ¿cómo lo está haciendo él? ¿te enseño? sí dice que tengo amor en mi tono de voz sin perderlo el amor en el tono de voz firme cuando diga su nombre bien y le pida que vaya donde él pertenece bien ahora dirígete con ese viejito Claudia firme con ese tono de voz como te ha indicado tu maestro pronuncia su nombre y dale esa orden y revisa qué sucede ¿está sin tu dolor? bien significa que ya se fue a donde pertenece sí, no está bien ahora ya has aprendido ahora yo te voy a pedir algo importante Claudia percibe a tu maestro al que te está enseñando y te está hablando todas esas cosas bonitas percibelo y dime qué sientes no lo veas cierra tus ojos y percibe su energía ¿cómo es? es tan inmenso es inmenso es inmenso tiene ¿te gusta? un aspecto tan fuerte tan seguro ¿te gusta lo que sientes? ¿lo que percibes de él? sí pero yo me siento una miseria al lado de él no, eso sí recuerda la luz te creó y la luz no crea miserias solo cosas amorosas y grandes ahora recuerda las palabras de Ana cuando te está regañando porque no crees en ti y ponlas en tu corazón siempre hablarás cosas lindas de ti con seguridad y positiva siempre y ahora despídete de tu maestro y agradece la enseñanza de hoy yo también maestro me despido de ti que la luz del universo te siga acompañando siempre ahora píbele antes de que se termine de ir Claudia que por favor balancee tu energía tus chakras y si te trae de regreso él o quiere que lo vaya y si te trae de regreso Tengo que terminar mi proceso ¿Qué te ha dicho? Que tengo que tener mucha confianza en mí Muy bien Desde hoy tendrás confianza en ti, ¿cierto? Sí Maravilloso Eso significa que puedes Entregarme el miedo y la desconfianza La inseguridad Lo quieres hacer, sí Entrégame esa inseguridad Y ese miedo Ya no necesito estar ahí ¿Listo? Ahora prepárate porque me lo voy a llevar ¿Estás lista para sacarlo? Sí Bien Estamos sacando la inseguridad, el miedo Se va, se va la inseguridad del miedo Lo estamos sacando fuera Fuera, fuera Fuera Ya no sirve para nada de eso Así es de que pon cosas lindas ahí Pon la seguridad de Ana Sus esencias florales La pintura De Elisa La escritura El amor La salud ¿Qué estás poniendo? ¿Qué estás poniendo? Entonces a ver Entonces pon todo ¿Listo? Y ahora prepárate porque vamos a regresar Voy a empezar a contar del 1 al 5 Y con cada número irás regresando dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa en la noche cuando acostumbras descansar Vas a poner tu cabeza sobre la almohada y dormirás muy profundo, profundo Seguirá llegando información valiosa para ti Ahora sabes cómo ordenarles a esos hermanos que se acerquen ¿Listo? ¿Listo? Bien Estamos regresando 1 Te sientes ligerita, ligerita Pero sobre todo feliz Recordando en tu mente y en tu corazón cada momento Cada detalle Pero sobre todo las palabras de tu maestro Y ese abrazo Seguimos regresando 2, 3 Te sientes muy ligera, ligera Como si flotaras Muy feliz Seguimos regresando 4, 5 Despierta Ay, me siento el cuerpo ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí en esa posición? No te voy a como ¿Por qué? Como a dos días ¿Te das cuenta que información tan valiosa? ¿Verdad que sí? ¿Quieres darle un abrazo a todos? Sí, claro ¡Debe un abrazo! Gracias 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 Gracias